Bienvenidos a CriptoTrading 2.0. Mi nombre es Yandy González y en el día de hoy vamos a exponer cómo piensan los traders o cómo deberían de pensar los traders profesionales. ¿Estás interesado en convertirte en un trader exitoso? El camino hacia el éxito en el trading no es fácil, pero con la combinación adecuada de habilidades mentales y técnicas puede ser alcanzado. En este video te mostraremos cómo desarrollar las habilidades necesarias para analizar de manera objetiva los mercados, tomar decisiones informadas, mejorar el riesgo y controlar tus emociones en situaciones de estrés para alcanzar el éxito en el mundo del trading. Prepárate para aprender los secretos de los traders exitosos. El trading es una actividad que requiere una combinación única de habilidades mentales y técnicas. Un trader exitoso debe ser capaz de analizar de manera objetiva los mercados y tomar decisiones rápidas basadas en la información disponible. Al mismo tiempo debe ser capaz de manejar el riesgo y controlar sus emociones para evitar decisiones irracionales. Uno de los aspectos más importantes del trading es tener una estrategia sólida. Esto incluye tener un plan de gestión de riesgo y establecer límites claros para evitar pérdidas significativas. Un trader exitoso también debe ser capaz de adaptarse a los cambios en el mercado y estar al día con las noticias y las tendencias. Otra habilidad importante para un trader es la capacidad de mantener la calma en situaciones de estrés. El trading puede ser emocionalmente desafiante, especialmente cuando las pérdidas se acumulan. Es importante que los traders sean capaces de controlar sus emociones y mantener una mente clara para tomar decisiones informadas. Además, un trader exitoso debe tener una mentalidad de aprendizaje continuo. El mercado está en constante cambio y es importante estar al día con las últimas técnicas y tendencias. Esto incluye estudiar las estrategias de otros traders exitosos y seguir las noticias del mercado. En resumen, ser un trader exitoso requiere una combinación única de habilidades mentales y técnicas. Es importante tener una estrategia sólida, mantener el riesgo y controlar las emociones, estar al día con las noticias y tendencias del mercado y tener una mentalidad de aprendizaje continuo. Con la práctica y la dedicación, estas habilidades pueden ser desarrolladas para ayudar a los traders a tener éxito.